Darles Gerardo y la misma de siempre Ñañeja jana ya y cojua Se cuarecola, se compromiso Y ten donde barra que tu estés A mi bendina la ande cerrada Si yuquepe guante ñande Sinceramente jajetas de veros Hay conca a veis a ver Pisa ya y colontes Esta vez señan de paciencia Balao yo eje Mereña poiro, se gusta jaisa Se complica hasta cojero y té Y a que piñaro, boiba y betá Y a perder pa tambo, japo y be He aceptado sin condición A busca y tenés el amor mí No aperece y colante cariño Que es pearecola, se irumí Mie mija y te pecado tocante O yo poje y ya hueta cua Porque ya me cojillo y que peguante Ando a leigo y ya hueta O yo poje y ya hueta Y ya hueta, se irumí